Hola a todos, esto es el curso de Melamina 3D y el día de hoy estoy un poco triste porque estamos acabando ya esta serie de tutoriales donde hemos hecho 12 videos hablando de lo que es SketchUp SketchUp es una herramienta fantástica que te va a permitir hacer muebles de melamina de una forma sencilla tan sencilla como dibujar un rectángulo y convertirlo en una pieza de esta forma vas a crear una infinidad inmensa de muebles ya sea personalizados, para tu casa, para tu cliente etc. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que es un complemento al SketchUp, es el sistema matriz el sistema matriz hace algo que el SketchUp no hace como es el despiece, una vez que tu diseñas vas a querer fabricarlo y si no tienes el despiece vas a tener que calcular pieza por pieza y gracias a este sistema matriz vas a poder sacar toda la información necesaria del despiece para mandarlo a cortar así que veamos de que se trata aquí tengo abierto el sistema matriz al costado aparezco yo con el perfil de certificado cuando recién ingresas a utilizar esta herramienta te va a salir como invitado pero no te preocupes puedes migrar a estudiante y luego a certificado el sistema matriz nació como una necesidad para obtener el despiece ya que el SketchUp no lo hace ¿quién creó el sistema matriz? bueno te diré que este programa es propiedad de Melamina 3D nosotros somos los creadores de este programa y lo promuevemos gratuitamente a disposición de todos el sistema matriz es gratuito si es gratuito para los estudiantes del curso de Melamina 3D ahora veamos cómo funciona primero instalar el sistema matriz lo puedes hacer simplemente yendo a la página de www.melamina3d.com y te vas a la sección descarga aquí vas a encontrar el enlace que dice sistema matriz 2019 plugin incorporado así es el plugin para SketchUp viene incorporado en esta herramienta tú simplemente instálalo te logueas con tu Facebook y ya va a aparecer las herramientas de plugin en el SketchUp y veamos el SketchUp voy a abrir mi SketchUp le doy empezar a utilizar vemos que las herramientas del SketchUp están en la parte izquierda en esta barra y la parte amarilla y la que estoy yendo con el mouse es la parte del sistema matriz tenemos varias herramientas lo voy a colocar acá abajo para que se den cuenta este de acá es el sistema matriz etiquetas amarillas el de acá es el sistema matriz despiece karim y el de acá nos va a permitir exportar que es el sistema matriz básico ustedes para hacer sus trabajos simplemente necesitan estos dos entonces lo voy a colocar por acá y el otro por acá arriba hagamos un ejemplo imagínense que ustedes han diseñado un mueble lo pueden diseñar desde cero pero yo para ahorrarme un poco de tiempo voy a generarlo desde acá voy a generar el escritorio Square bien aquí vemos que tiene unas repisas al lado izquierdo y una mesa en el lado derecho ustedes quieren exportar esta información en el despiece completo simplemente tienen que seleccionar el mueble y mandarlo al sistema matriz en este botón exportar sistema matriz ajá exportar guarda el diseño antes de exportar exacto tenemos que guardarlo entonces nos vamos acá guardar como y nos vamos al escritorio voy a colocarle ejemplo 11 le doy ahí y pongo escritorio ahora sí le damos exportar y esto de acá es como arte de magia el sistema matriz va a sacar toda la información necesaria vemos que tienen diversos formatos por ejemplo vamos a ver uno bien conocido que es el de Martín aquí tenemos el costado la cantidad de piezas que se utiliza el largo el ancho si respeta la beta y el canteado delgado en algunos lados y en otros lados no tenemos el techo dos piezas el suple una pieza otro costado tenemos otro costado en este caso cantidad 2 y así vamos a tener todas las piezas necesarias acá para mandarlo a cortar no solo eso sino que también está separado por color aquí están todas las piezas de color blanco y aquí abajo están todas las piezas de color madera es fantástico esta herramienta ahora ustedes me dirán el sistema le ha asignado cantos a cada pieza pero ustedes también pueden colocarles también se puede además pueden observar que cada pieza tiene un nombre este nombre también se puede asignar dentro del diseño y lo más importante ustedes quieren saber en cuántas planchas entra esta pieza pues simple simplemente vamos a darle clic acá en optimizar y nos abre el famoso Cutting Optimization Pro esta herramienta ya viene cargada con toda la información del sistema matriz y no solo eso vienen por los colores ven acá el material está el color blanco y más abajo va a estar el color maderado están separados también va a aparecer la etiqueta con el nombre de cada una de las piezas y no solo eso sino que también te aparece el canto al costado esto es una herramienta que nosotros lo estamos utilizando y lo estamos aprovechando al 100% ahora si quieres saber cuántas planchas entras simplemente le das Start y aquí está entra en dos hojas y ahí vemos la distribución en madera me va a caer un montón así es que ahí tengo que hacer algo para aprovechar el desperdicio muy bien cerramos acá y cerramos allá ahora nosotros no nos quedamos acá con saber cuántas planchas entras sino también queremos ahorrarte tiempo ahorrarte tiempo en escribir si tú quieres mandar a cortar tienes que estar digitando número por número en un formato de la tienda que vas a cortar cuántos de nosotros nos demoramos ahí después de demorarte media hora una hora y encima con borrones porque te puedes haber equivocado entonces ¿qué hacemos nosotros? simplemente lo mandamos a imprimir en un formato ya establecido esto de acá nosotros lo trabajamos con las propias tiendas con las propias marcas y veamos aquí tenemos el color el material en este caso blanco de 18 y melamina de maderado de 18 aquí al costado tenemos el proveedor Promart Elegram Carpicentro Martín Sodimac Ipasac Arcosac Placacentro veamos el de Martín y en esta sección fíjense ya viene en el formato de Martín ya están las piezas está en la cantidad el largo y el ancho ustedes simplemente le tienen que dar acá en este botoncito que dice imprimir o print que está en inglés y si por ahí de repente lo quieren enviar por correo le dan guardar y le dan guardar en PDF vienen acá al escritorio y acá lo dejan en el ejemplo 11 en Martín vamos a abrir como sale entonces nos vamos acá a escritorio ejemplo 11 y aquí lo tenemos en PDF esto de acá lo puedes enviar por correo lo puedes imprimir nuevamente como tú desees es fantástico esta herramienta nos ahorra un montón de tiempo y aún tenemos mucho más para mostrarte el día de hoy no voy a entrar en detalles pero está la sección de armado 3D está la opción de exportar información adicional y cariño o sea que hay un montón de cosas que puedes aprender acá que te va a facilitar la vida en el trabajo del día a día de muebles de melamina muy bien si quieres inscribirte en nuestro curso online para personas de todas las partes del mundo puedes hacerlo solo visita nuestra página melamina3d.com o si vives en Lima puedes registrarte a través de nuestras clases presenciales estamos ubicados en Los Olivos a la altura de la Universidad César Vallejo de la Panamericana Norte espero que te haya gustado este video que lo hacemos con mucha pasión y seguro que te va a ayudar en todos tus proyectos así es que nos vemos en un próximo video esperemos que sea pronto acerca de más ejemplos y herramientas con el sistema matriz que fornece